Para repasar los conceptos fundamentales relativos a las bases de datos relacionales que has estudiado para abordar la actividad 1.2, hemos creado estas tres tablas que forman parte de la base de datos de Plainshift. Hemos creado estas tres tablas, pero no con todas sus columnas, hemos escogido solo unas cuantas, porque con estas ya tenemos suficiente para revisar los conceptos sobre un caso práctico. Para crear las tablas hemos usado LibreOffice. LibreOffice es un paquete ofimático de software libre y código abierto que además de permitirnos crear documentos, hojas de cálculo, presentaciones, etc., también nos permite crear bases de datos relacionales y manipularlas. Podemos manipularlas de forma interactiva, como haremos hoy en este vídeo, y también podemos manipularlas mediante formularios que podemos desarrollar con la misma herramienta o también mediante código escrito en un lenguaje de programación. LibreOffice trabaja con un pequeño sistema de gestión de bases de datos relacional que se llama HSQLDB. Bien, pues vamos a repasar los principales conceptos de esta lista que has trabajado en la actividad. Fíjate, para poder jugar tenemos que abrirnos una cuenta. De esa cuenta hay varios datos que se deben guardar de forma permanente, como son el nombre real y el correo electrónico. Además, se nos pide de manera opcional el país, el género y el año de nacimiento. Una vez hemos introducido los datos, se nos envía un correo electrónico para que verifiquemos la cuenta. Una vez pinchamos en el enlace que nos han enviado, se nos pide proporcionar una contraseña. Como vemos aquí, en la base de datos hay una tabla para las cuentas y los datos que hemos introducido en los formularios corresponden con las columnas de la tabla. El nombre de usuario se establece a partir de la dirección de correo electrónico. Aquí está la contraseña que se ha guardado cifrada. Después tenemos los datos que eran opcionales, el país, el género y el año de nacimiento. Vemos que aquí hay nulos, eso quiere decir que este usuario no los ha introducido. Y el nombre real. Además, los programadores del juego consideran necesario introducir en la base de datos otra información, como en este caso es la fecha en que se creó la cuenta y la fecha y la hora de la última conexión del usuario. En la base de datos que hemos creado hay tres tablas y cada una se corresponde con una entidad de la que necesitamos guardar datos de forma permanente. Tenemos la tabla de las cuentas de los usuarios, tenemos la tabla de los personajes que los usuarios crean para poder participar en el juego y la tabla de las razas a las que pertenecen los distintos personajes. Fíjate que en cada tabla las columnas son esos datos que necesitamos almacenar. Para revisar los conceptos de clave primaria y clave alternativa, vamos a fijarnos en la tabla que guarda la información de las cuentas. Como clave primaria hemos escogido esta columna ID que la hemos definido como autonumérica. Esto quiere decir que cada vez que insertemos una nueva fila, a esta columna se le asignará un nuevo valor distinto de todos los anteriores, un entero. Esa es la clave primaria y en cuanto a la clave alternativa que hay en esta tabla es la columna Username. El nombre de usuario se corresponde con el correo electrónico de la persona que ha abierto la cuenta y aquí hemos elegido esta columna como clave alternativa. Eso quiere decir que esa columna también sirve para identificar las cuentas y que no puede haber dos cuentas con el mismo nombre de usuario. Vamos a insertar los datos de una nueva cuenta y así veremos cómo se asigna un nuevo valor a la clave primaria. Estas columnas, como son opcionales, podemos dejarlas con los nulos. Y aquí pondríamos el nombre real. Cuando se guarda la fila, vemos que se le asigna un nuevo valor a la clave primaria. Vamos a ver ahora qué sucede si intentamos tener dos usuarios, dos cuentas con el mismo nombre de usuario. Bien, en ese caso vemos que se produce un error. Un error porque estamos violando una columna que debe ser única, que es la clave alternativa de esta tabla. Los últimos conceptos que vamos a revisar son el concepto de clave ajena y el de la regla de integridad referencial. Se dice que las claves ajenas son el pegamento que une la información de las tablas en las bases de datos relacionales. Pero, ¿por qué se dice esto? Fíjate, cuando alguien quiere jugar, usa su cuenta para conectarse y después elige uno de sus personajes para que éste participe en el juego. Bueno, pues nosotros tenemos aquí una tabla que guarda la información de las cuentas a través de las que acceden los usuarios. Y en esta otra tabla tenemos la información de los personajes con los que estos usuarios pueden jugar. Pero, ¿cómo se puede saber cuáles son los personajes que ha creado un usuario, que ha creado un jugador? Bueno, pues esto se puede saber mediante esta clave ajena. En la tabla de los personajes hay una columna que es una clave ajena a la tabla de las cuentas. Este personaje, Lex Lurdor, ha sido creado por la cuenta número 1. Del mismo modo, los personajes sabemos que pertenecen a razas. Bueno, pues, ¿cómo sabemos a qué raza pertenece cada personaje? A través de la columna Raza ID, que es la que constituye una clave ajena a la tabla de las razas. En este diagrama de LibreOffice vemos que cada clave ajena viene representada por una línea. El extremo del 1 lo que significa es que cuando viajamos desde un personaje a través de la clave ajena a la tabla de las razas, encontramos una sola fila con el mismo valor en la clave primaria. Esto es así porque las claves ajenas siempre hacen referencia a claves primarias. ¿Qué significa la N? Pues que cuando viajamos desde la tabla de las razas a la tabla de los personajes, podemos encontrar que hay varios personajes que tienen el mismo valor en la clave ajena. Esto es así porque nosotros podemos tener varios personajes de una misma raza. Habitualmente, las claves ajenas expresan relaciones de uno a muchos. La regla de integridad referencial dice que los valores de una clave ajena, si no son nulos, deben coincidir con algún valor de la clave primaria a la que hacen referencia. Para hacer cumplir esta regla, debemos determinar otras tres reglas sobre cada clave ajena. Debemos determinar si acepta nulos y qué hacer cuando se actualiza la clave primaria a la que se hace referencia y qué hacer cuando se borra una fila a la que se hace referencia. Si hacemos doble clic sobre las relaciones, veremos cómo hemos establecido estas reglas para las dos claves ajenas. En el caso de la referencia de los personajes a las cuentas, hemos elegido propagar la actualización y propagar el borrado. En el caso de la clave ajena de las cuentas a las razas, hemos elegido propagar la actualización y hemos elegido restringir el borrado. Ahora vamos a ver cómo se comportan las claves ajenas ante estas acciones. Bien, aquí tenemos las tres tablas abiertas, cuentas, personajes y razas. Vamos a borrar la raza con id igual a 6. Fíjate que hay un personaje que pertenece a esta raza. Se ha producido un error. Un error porque estamos intentando violar una regla de integridad que hemos impuesto. Hemos dicho que hay que restringir el borrado de razas en caso de que haya algún personaje que pertenezca a esa raza. Imaginemos ahora que los administradores han detectado un comportamiento incorrecto por parte de un usuario, el usuario número 1, y han decidido dar de baja su cuenta. Vamos a darlo de baja. Vamos a darlo de baja. No ha habido ningún problema. Y no ha habido ningún problema porque nosotros hemos escogido como regla de borrado propagar. Si ahora actualizamos la tabla de los personajes, vemos que los dos personajes que esta cuenta tenía creados han sido eliminados de la tabla. Se ha propagado el borrado. Bien, uno de los personajes que se ha borrado era el que pertenecía a la raza número 6. ¿Podremos eliminar ahora esta raza? Sí, ahora hemos podido. Fíjate que restringir el borrado implica que no se puede eliminar solo si hay alguna clave ajena haciendo referencia. Hemos visto que en una base de datos relacional tenemos tablas y que las tablas se corresponden con entidades. Entidades, en nuestro caso, relativas a un juego, como son las cuentas, los personajes y las razas. Hemos visto también que dentro de estas tablas las columnas son las propiedades de esas entidades, de las cuentas, los personajes y las razas. Y que las filas son las ocurrencias de esas entidades, de cuentas, personajes y razas. Hemos repasado los conceptos de clave primaria y clave alternativa y también hemos repasado los conceptos de clave ajena y la regla de integridad referencial. Ahora que hemos repasado estos conceptos, quizá te estés preguntando cómo se decide qué tablas hay que crear en una base de datos y qué clave ajenas hay que colocar en cada una de ellas. No te preocupes porque eso lo verás en el tema 3 de este mismo curso. En el tema 2 vamos a estudiar el lenguaje SQL, que es el lenguaje que nos permite manipular bases de datos relacionales. Si lo prefieres, puedes ver el tema 2 y el tema 3 de manera correlativa o también puedes verlos de manera simultánea e ir haciendo actividades de uno y otro de manera intercalada. Lo que es importante antes de abordar ambos temas es tener claros todos los conceptos de este primer tema del curso, los conceptos del modelo relacional.